La NASA anunció que se encontraron moléculas orgánicas en Marte, en rocas que tienen más de 3.000 millones de años de antigüedad. ¿Qué significa esto? ¿Habrá tenido Marte vida en un pasado? ¿Tendrá vida hoy? Pero como muchas de las noticias de la NASA, quizás está más inflada de lo que le corresponde. O como decimos aquí en Chile, le ponen color con la noticia. Entonces, en este video yo te quiero contar qué es lo que se encontró, cómo se hizo y cuáles son sus implicancias, para que tú saques tus propias conclusiones. Mi nombre es Ricardo García y te traigo esta nueva sección aquí en Astro Vlog que se llama Astro News. Sí, ya le tengo nombre, Astro News. Ahora a lo que nos convoca. Una de las mayores preguntas que tenemos como seres humanos es si es que estamos solos o no en el universo. Hemos hecho grandes esfuerzos para mandar naves a distintos lugares en nuestro sistema solar y también para encontrar planetas orbitando a otras estrellas. Pero hasta el día de hoy, toda la vida que conocemos se encuentra aquí en el planeta Tierra. Eso no significa que no exista vida en otro lugar. Eso significa que no hemos sido capaces de encontrarla. Entonces, la noticia que acaba de dar la NASA es muy interesante en ese sentido porque nos acerca un paso más a responder esa gran pregunta si es que estamos solos o no en el universo. Vamos entonces con el que se encontró. En la última conferencia de prensa de la NASA se dieron a conocer dos investigaciones que son artículos científicos publicados en la revista Science. Uno de ellos es sobre la variación de un gas que es el metano en la atmósfera marciana. Y el segundo artículo, que es el que quiero comentar aquí en este video, es sobre las moléculas orgánicas que se encontraron en unas rocas que tienen más de 3.000 millones de años. Ahora, aquí entre nosotros, yo no soy nada de experto en química orgánica y por eso tuve que pedir ayuda. Fui a conversar con Gabriel León, quien es bioquímico, comunicador científico, autor del libro La Ciencia Pop y también tiene un canal de YouTube. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Algunos de los elementos que se encontraron son tiófeno, que son moléculas cíclicas con azufre, metano y otras moléculas pequeñas, principalmente moléculas alifáticas, que son moléculas de carbono, no aromáticas, que son las moléculas que son cíclicas, que tienen además los enlaces dobles, cierto saltado. Son moléculas que se encuentran comúnmente en la Tierra y los hallazgos son sumamente interesantes por eso. Entonces, básicamente, ese es el descubrimiento. Se encontraron varias moléculas orgánicas en la superficie de Marte. Pero me surge la pregunta entonces, ¿qué es una molécula orgánica? Son moléculas que se llaman orgánicas, lo que no quiere decir necesariamente que están en organismos vivos. Hay una confusión ahí que puede ocurrir a veces, sino que corresponden a la química orgánica, moléculas ricas en carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, tampoco deja de ser interesante la forma como este robot puede moverse por la superficie marciana. Excavar, sacar muestras y analizarlas. El robot lo que hace, o en este caso lo que hizo fue excavar, hizo un agujero en el suelo y tomó una muestra a 5 centímetros de la superficie. Es decir, son muestras que están protegidas de la radiación solar, de los rayos ultravioleta, del viento marciano. Esa muestra se derivatizó. Eso quiere decir que se hizo reaccionar con un reactivo que el robot trae consigo mismo en el laboratorio. Con eso se logra que se volatilice, se volatiliza, se separa y luego se analiza por espectroscopía de masa. Eso es lo que permite hacer este tipo de análisis. Porque lo que está buscando la NASA es establecer la presencia y el estado de la materia orgánica. Eso quiere decir que queremos conocer cuáles son las moléculas orgánicas que hay en este planeta y en qué estado se encuentran. Porque una de las formas que se pueden generar es a partir de los mecanismos biológicos, de algo que se conoce con el nombre de biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Es una sustancia que indica la presencia de un estado biológico. En palabras más sencillas, es un marcador a nivel de moléculas para detectar X cosa de X entidad viva. Pero también existen otros mecanismos que pueden llegar a generar estas moléculas. Uno es a partir de elementos geológicos y el otro es a través de meteoritos. El metano no solo se produce en fuentes orgánicas, como un producto de desecho del metabolismo, sino que también se puede producir por algunos procesos geológicos. Corrientes de agua que circulan por ciertos minerales, algunos silicatos por ejemplo, pueden formar también metano. Ahora, tengo que decir que esta no es la primera vez que se detectan moléculas orgánicas en Marte. El mismo robot Curiosity, el año 2012, utilizando el mismo instrumento, llamado SAM, había encontrado moléculas orgánicas. Entonces ahora estamos encontrando nuevas moléculas, estamos sumando al conocimiento que ya tenemos de Marte. Y eso, en ciencia, es muy importante. Pero no es la primera vez, ni será la última. Y por lo tanto, el significado de todo lo que tenemos hasta ahora, que es evidencia bien fragmentada, es difícil de ponerlo en un statement, en una declaración que sea clara y contundente. Nada de lo que se ha encontrado hasta ahora, sugiere que en Marte hubo o haya vida. Por eso, nos tiene que quedar claro, muy claro, que este descubrimiento no implica en absoluto que Marte haya tenido vida. Ni menos que tenga vida hoy. Y yo diría que la conclusión más optimista que uno puede hacer respecto a estos hallazgos, es que probablemente, hace varios miles de millones de años atrás, Marte albergó condiciones similares a las que había en la Tierra, y que permitieron que en la Tierra se originara vida. Y si en el planeta Tierra se generó vida, no hay nada que impida que esa vida se haya también desarrollado en Marte. Es probable, pero hasta ahora no tenemos evidencia. Lo que sí es interesante es que Marte albergó, hace mucho tiempo atrás, condiciones similares a las que hubo en la Tierra cuando acá se originó la vida. Hasta el momento, incluyendo este descubrimiento, seguimos siendo, aquí en el planeta Tierra, la única forma de vida que conocemos en todo el universo. Entonces, para encontrar vida, o encontrar al menos rastros de vida en el planeta rojo, se va a ocupar un instrumento llamado SOLID, que traducido al español sería, detector de signos de vida. El SOLID ya fue probado tanto en la Antártida como en Río Tinto, y mostró su efectividad a la hora de encontrar marcadores universales para la vida, como lo son moléculas como los aminoácidos, los ácidos grasos o los monosacáridos, o incluso macromoléculas o biopolímeros, como lo son los glúcidos, las proteínas, o incluso detectar la presencia de esporas de microorganismos, que de ser este último estaríamos en presencia por primera vez frente a vida extraterrestre. Y si nos vamos a un futuro, donde con las nuevas misiones somos capaces de detectar vida actual en Marte, ¿cómo podríamos estar seguros que la vida que vamos a encontrar, que esperamos encontrar, no sea vida terrestre que nosotros llevamos a Marte? La probabilidad de que microorganismos de la Tierra, que estén en la nave, lleguen a un lugar es alta. No es imposible que SOLID no viajen en el espacio. Ahora, evidentemente, si es que llega a aparecer vida, por ejemplo, una bacteria, y sospechamos que puede ser una bacteria terrestre, lo primero que vamos a hacer, sin lugar a dudas, es analizar el genoma. Y es muy probable que si esa vida evolucionó en un lugar distinto, con presión selectiva distinta, con otros mecanismos diferentes de adaptabilidad, lo más probable es que sea muy distinto a cualquier cosa que encontremos en la Tierra. Este descubrimiento no nos está entregando algo que cambie, que haga un antes y un después en la exploración marciana. Está sumando contenido. Y así es como funciona la ciencia. Artículo científico tras artículo científico van sumando información que permite desarrollar nuevos instrumentos y saber el lugar donde ir a buscar. Pero, a mi humilde parecer, no es un descubrimiento revolucionario. Es interesante, porque apela a esta gran interrogante, a esta gran pregunta que tenemos nosotros si es que estamos solos o no en el universo. Y por eso quiero saber tu opinión. Si es que la NASA exageró o no con esta noticia. Déjalo abajo en los comentarios. Y ahora, quiero lanzar un reto. Un reto para los youtubers científicos de Latinoamérica. Y quiero comenzar con astrofísicos en acción. Sí, a ustedes los voy a retar. Lo que sucede es que prontamente se viene la oposición de Marte. Ustedes y yo vamos a tener la posibilidad de ver a Marte muy brillante en el cielo y muy cerca de nuestro planeta. Algo que no ocurría desde el año 2003, donde yo fui capaz de tomar esta foto. Y por eso, reto a astrofísicos en acción para que ustedes hagan un video sobre la oposición de Marte. Qué significa y cómo podremos observar este planeta. Y además de responder este reto, tienen que retar a otro youtuber científico. ¿Les parece? No dejen de pasar por el canal de Wikiseba. Tiene mucha ciencia, biología y también un video sobre necrofauna en Marte. Tampoco dejes de visitar a Gabriel León. Es autor de este libro, La Ciencia Pop, que está muy entretenido. Y si aún no estás suscrito a este canal, no sé qué estás haciendo aquí. Anda, aprieta ese botón y también aprieta la campanita para que te avise cada vez que suba un astronews, un vlog o cualquier otro tipo de video que se me ocurra hacer en este canal. Estoy esperando. Apreta suscribir y si ya estás suscrito, aprieta la campanita. Adiós astromonos. Adiós astromonos.